¡Sabroso! ¡Ponche de la Cumbia! ¡Esta noche la nueva Cumbia! ¡La Cumbia de mis amores! ¡Cumbia! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Ponche de la Cumbia! ¡Ponche de la Cumbia! ¡Suscríbete al ritmo de los barrios! ¡Te quiero mucho! ¡Saldito mamoso! ¡Llama a tocar! ¡Vanita poderosa! ¡Llama a gritar! ¡Huepa! 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 ¡Así! ¡Lumina, lumina! ¡Echo de sabor! ¡Dice! ¡Sabroso, sabroso! ¡En el cielo estrellas en la tierra mujeres bellas! ¡Toc! ¡Te amo! ¡Siempre con famoso, sí señor! ¡Escúchala! ¡Policía, policía, no te lleves al ladrón! ¡Jérate, lucre! ¡Que se lo va a mi corazón! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Esta noche con famoso! ¡Conche! ¡Así, sí! ¡Así! ¡Un mundo! ¡Cumbia! ¡Llega el desconocido San Miguel! ¡Winnie Mosquita! ¡Mota hermosa el DJ! ¡Siempre de corazón famoso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Estamos en la esquina fumando mota! ¡Presentes! ¡San Miguel se le coge a toda la flota! ¡El Winnie! ¡El Burra! ¡Mosquita y el canguro y el gallito choco! ¡La hermosa el lady! ¡Siempre con quien! ¡Cumbia! 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 ¡Ahí está el famoso Alberto! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Vamos a hablar! ¡Viene la cumbia! ¡La cumbia! ¡Ya llegó mi hermana poderosa! ¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¡Cumbia! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Se llama pedacito de mi vida! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡A esa noche! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Principes! ¡Ya se suscribieron al ritmo de los barrios? ¡Qué esperan! ¡Cumbia! Como dicen... ¡Cumbia! ¡Cumbia! Saludando a la familia poderosa Las más amarillolis Y su chiquibambá Gaila Guzmán Armandín, Elamil, Miguel, Andoancí Luis Gabri Jaime Jarritos, Bosque de Santanita Alechito Los hijos del sabor, Golito 06 Chabalosa TV Y Gallo TV El gallín TV El mejor bailador, Gabrielito Mis Bueno, Gabi, Gabi Sentimientos Wolverine Y su amor, Marisa El man es Lozano Y toda la Volkswagen con quien Dice Toda mi man a la Volkswagen Esta noche Baila el Armandín Daniel Antoancí Todos los hermanos Lozano Y el famoso Jaimín Sama contigo Para el amor de mi vida, Mari Te amo Como dijo Pancho Villa La voz de ardilla Esta noche Siempre lo famoso De la pandilla Os va a patatuchis Enseñó a los Javi Para el amor El maestro Siempre con quien Dice Como dice Pásale compadre Bueno, un saludo para el niño del olvido Un saludo para el niño del 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 El amor más que más que más que Toda la banda en la ECA 13 El chipe mambo El cepando gris el botasaje Ya se va Hoy es anoche para Los cacharpas No lleve ver ¿Ya te suscribiste al ritmo de los barrios? El chon, el mickey El chon, el mickey El chon, el mickey El chon, el mickey